La palabra es el diputado Rubín. Gracias, señor presidente. Estamos ante el proyecto de ratificación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, que desde el bloque justicialista vamos a acompañar y que representa el esfuerzo internacional más importante que se ha realizado en las últimas décadas para evitar una catástrofe irreversible en el planeta. La parte industrializada de la humanidad es responsable en estos últimos 150 años de haber transformado nuestro planeta en un gran basurero recalentado y que hoy los diagnósticos científicos son categóricos y la situación a la que se ha llegado en alterando el clima, es el desafío más peligroso que ha tenido la humanidad hasta este momento. Queríamos, decíamos, cambiar el mundo, bueno, lo hemos hecho, hemos cambiado el mundo, pero para mal, cambiando el clima y poniendo en riesgo la vida propia de la humanidad. Por eso, cuando analizamos las soluciones que se han dado globalmente, parte de ella este acuerdo, que en definitiva significa un compromiso de los distintos países que debe ponerse en ejecución. Y aquí lo que estamos analizando en realidad es el modelo, el modelo de un capitalismo salvaje, consumista, mundial, que se ha basado en una explotación irracional de la naturaleza y que hoy nos está dando sus señales de que esto debe cambiar y debe terminar, ya no se trata de ideologías ni de capitalismo ni de comunismo, porque son ideologías anteriores a este fenómeno. Hoy todos tenemos que estar comprometidos por encima de los partidos, de las opiniones, porque es uno el planeta y uno la solución que tenemos que dar. Por eso, porque en vez de cambiar el clima que lo estamos haciendo, nos planteamos el cambio del sistema, el sistema de producción que nos ha llevado a un punto muy claro, que es la economía del cambio climático, ese es el centro del problema. Hay que romper con la inercia que se ha producido de consumir a costa de los recursos naturales sin pensar en su renovación y en el desarrollo sustentable. La economía mundial, como todos sabemos y se ha dicho aquí, se basa en un consumo creciente de energía, energía de combustible fósil, en el caso de la Argentina, más del 90 y pico por ciento de combustible fósil, como el petróleo, como el carbón, como el gas. Ahora, si nosotros tomamos todas las riquezas de energía fósil que existen en el mundo y las pretendiéramos utilizar para el desarrollo futuro de la humanidad, no tendríamos posibilidades siquiera de utilizar la mitad, porque el clima ya se hubiera producido un calentamiento de tal forma que anularía cualquier posibilidad de desarrollo y hasta de la vida del planeta. Es decir, señor Presidente, si estamos conscientes que no podemos usar las reservas que existen de gas y petróleo porque el clima no lo soportaría. Es decir, que estamos condenados a cambiar este sistema pero alguien tiene que empezar a hacerlo y por eso es que recordamos por ahí lo que se decía de que la edad de piedra no terminó porque se terminó la piedra, sino porque se inventó el hierro, se inventó el cobre para hacer mejores instrumentos. Y la era del petróleo no se va a terminar porque se terminó el petróleo, se va a terminar realmente cuando tomemos la decisión política global de sustituir la economía del petróleo por una economía basada en el aprovechamiento del sol, del viento, del agua como centro del sistema mundial. Y ahí está el núcleo de lo que todos los países del mundo deben realizar y la gran pregunta es si llegaremos a tiempo, si alcanzará estos convenios para poder cumplir y llegar antes que sea tarde. Y sobre todo, ¿quién pagará los costos de esta transición energética inédita en la historia mundial? ¿Pagaremos los que no hemos participado del desarrollo consumista de esta fiesta de los países desarrollados en estos años? Porque la verdad no queremos que nos den a elegir entre el crecimiento y conservación de nuestros recursos. Justamente los países que más recursos naturales tenemos somos los que más atrasados estamos en materia de desarrollo. Y queremos entonces que haya responsabilidades comunes, porque nadie puede sentirse indiferente ante este problema. Pero estas responsabilidades además de comunes tienen que ser diferenciadas y no se puede poner en la misma consideración aquellos que en estos últimos 200 años con su actividad depredadora de la naturaleza han llevado a la situación de alteración del clima. Nosotros en América Latina queremos tomar esta situación de la transición a un sistema de energía renovable, pero también que nos permita salir de la situación de pobreza, de atraso, de marginación, de desempleo, de falta de desarrollo con equidad que azota a nuestras sociedades. No podemos renunciar a ninguno de los objetivos. No nos pueden poner en una situación de impedirnos el desarrollo que imperiosamente reclaman nuestros pueblos. Por eso, señor Presidente, también tenemos que tener en cuenta que aquellos deudores financieros internacionales que han sometido a los pueblos en América Latina son también los mayores deudores ambientales. Los acreedores financieros son los deudores ambientales que han llevado a esta situación y, por lo tanto, consideramos que más allá de los convenios donde todas las partes son iguales, las responsabilidades tienen que ser diferenciadas. Este convenio establece algunas condiciones, pero debe suscribirse con más firmeza de manera de poner bien en claro las posibilidades de financiamiento de un desarrollo sustentable que necesitamos. Y se ha dicho que esto no es nuevo. Hace más de 40 años ya, el General Juan Domingo Perón, en su mensaje a los pueblos del mundo, nos decía que el ser humano, cegado por el espejismo de la tecnología, ha olvidado las verdades que están en la base de su existencia. Y así, mientras por un lado llega la luna, por otro mata el oxígeno que respira, el agua que bebe y el suelo que le da de comer. Y eleva la temperatura permanente del medio ambiente sin medir sus consecuencias biológicas. Es decir que esto no es nuevo, esta preocupación. Aquí lo que nos reclaman es el paso a la acción. Y hoy, no sé si por casualidad, pero primero de septiembre, el Papa Francisco ha declarado la jornada mundial de la oración por el cuidado de la creación, como una forma también de hacer ver a toda la humanidad la necesidad de respetar el medio ambiente y especialmente en su encíclica Laudato Si. Y aquí también tenemos que decir que más que orar, también tenemos que trabajar. Y aquí esta Cámara ha hecho un importante aporte hace más de 8 meses, sancionando la primera ley de Estrategia Nacional de Cambio Climático y Presupuestos Mínimos, que está hoy en el Senado en análisis hace 8 meses. Por eso, señor Presidente, creemos que es imperioso contar con este tipo de legislación, especialmente de presupuestos mínimos que permita coordinar en un país general como la Argentina los enormes esfuerzos que hay que hacer para poder cumplir con un desarrollo sustentable basado en las energías renovables. Porque es una decisión de largo plazo, una decisión que implica pensar más allá de lo cotidiano. Y nos decía también nuestro Papa Francisco en la encíclica, alabado seas, que un político asuma estas responsabilidades con los costos que implica, no responde a la lógica eficientista e inmediatista de la economía y de la política actual. Pero si se atreve a hacerlo, volverá a reconocer la dignidad que Dios le ha dado como humano y dejará tras su paso para esta historia un testimonio de generosa responsabilidad. Estemos a la altura de esta responsabilidad aprobando esta ley y llevando a la acción el desarrollo sustentable del argentino. Muchas gracias. Gracias, diputado.